¿Qué tal amigos? Aquí MrSoto3S3 En esta ocasión nos traemos la canción del estropajo de los carquis Por eso seguimos subiendo más videos de ellos, más canciones de ellos Para todos los que les gusta la música costeña Por ahí algo se le llaman, no lo recuerdo muy bien Pues la canción está en tono de Do Una canción muy fácil, bien cortita Ya saben, si les gusta nuestro video, déjanos un like por ahí Ya saben, suscríbanse, déjanos un like Ya saben que eso nos ayuda bastante para que sigamos subiendo más videos Y también recuerden que les pueden apoyar, pueden apoyar al patrón Por ahí les dejamos el link en la descripción de este video Para que sigamos subiendo más videos por ahí, verdad La canción empieza aquí, solo usa una tecla, solo usa un acorde Básicamente no usa los dos Se los pueden meter, eso sí, se los pueden meter si quieren Yo no le voy a usar uno aquí, pero también le voy a hacer la demostración Los carquis ahí cuando lo grabaron solo usan un dedo Usa una tecla básicamente, que es así Y eso es todo, bien cortito eso es todo Empezamos en Fa Fa Sol 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 Fa Sol 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 Luego La Sol Sol La Mi, digo Re Como así La Sol Sol La Re Luego Fa Sol 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 La Sol La Sol La Do Y luego otra vez Fa Sol 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 La Sol La Sol La Re Luego Fa Sol 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 La Sol La Sol La Do Y es todo Es todo, así es la melodía, bien fácil ser repitado Es lo mismo, otra vez Y así es como la tocan, así como se las dejé, así es como la tocan los carquis Si usted le quiere meter la doble, ya saben es igual así Si, si, no más se le regrevan, se solta uno y le pone ya su doble Y ya está la canción, ojalá les ayude por a los que están estudiando su música de ellos Y pues ya saben que subimos de todo Teclado, bajo, bajo sexto, de todo Subimos un poco Pues ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda Déjenos en los comentarios o vayan a checar por ahí la página de Facebook Mister Soto, 3, 3, 3, salud